¿Qué es la planta procesadora de plátanos? ¿Qué es la planta procesadora de plátanos? Esos recursos también ya están comprometidos por la ADR y que esperamos que su ejecución comience alrededor de septiembre o octubre de este año. Secretario, de otro lado, ¿vienen ustedes entregando algunos suministros en los municipios? ¿De qué se trata? Sí, hoy, el fin de semana pasado, estuvimos muy activos haciendo la tercera entrega de elementos del proyecto de capacidades empresariales de pequeños productores. Es un proyecto que se viene desarrollando en cinco municipios, en Arauquita, Saravena, Fortultame y Puerto Rondón, donde hemos impactado líneas productivas como plátano, como en la parte avícola. Y también ahí está el proyecto para impactar a los empresarios, los pequeños productores de abejas en el municipio de Puerto Rondón. ¿Qué se les entrega? En la parte del sector de los platanicultores hicimos una entrega de unos implementos muy interesantes, como son motocultores, que es un tractor manual, implementos como ahoyadores, motores de espalda, una guadaña para el tema de los platanicultores. En el tema de las abejitas entregamos el kit que constituye trajes, elementos de protección, ahumadores y que pues también vamos a fortalecer esta línea que es una línea bastante incipiente, pero con bastante potencialidad que tenemos en el departamento de Arauca. Y en el sector avícola, que pues el municipio de Tame y el municipio de Fortul, pues son muy fuertes también, se entregaron bebederos, comederos y ponederos también, en donde pues estas asociaciones constituyen también una oferta de poderle entregar a estos pequeños productores un fortalecimiento bastante interesante y que va a redundar en repotencializar esta capacidad productiva que tienen estos pequeños productores en el departamento de Arauca. Secretario, ¿y los municipios beneficiarían esta forma? Los municipios beneficiarios de este proyecto han sido el municipio de Arauquita, el municipio de Saravena, el municipio de Fortul, el municipio de Tame y el municipio de Puerto Rondón.